Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo incondicional como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Ping y Netflix, voy en tren Entre los 15, estoy diciendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo incondicional como perro a su amo Te sigo amando Lo incondicional como perro a su amo ¡Vamos! Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro, eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Hay algo gusto Y a mí me gusta Música 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 Déjate ver Dime si hoy va pa' la calle Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Vuelto a correr por la mía Arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero baby Fluya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado Pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La moto full de gasolina Pistas o climachea Con la guay y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo Te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami Yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más veído Era rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto baby Negra rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Es como un lobo en celo Voy agarrando vuelo Todo lo que toco es poco Yo estoy que he hecho fuego Quiero morderte to' To' tu cuerpo entero Me gustas baby tanto Soy todita pa' ti Yo no soy, no soy de un sal A mí no me vas a usar de boca No, 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 no tu seas De mi cuerpo y mi satisfacción Somos de otra dimensión Soy tu lupa y tu mi amor Soy tu lupa y tu mi amor Soy tu lupa y tu mi amor